Música Música Y pensarás que soy un perro Que en el cerebro tengo un pillo Que la roque no me olvide Soy un mal agradecido Tengo ganas, tengo abiertes Y me entiendo lo que entiendo Hay amor que no me entiendes Porque puede que a lo suelto Vamos a dar un malo al calciano Para ver lo que es eterno Vamos a dar un malo al calciano Para ver lo que es eterno Música Y me entiendo lo que es eterno Y me entiendo lo que es eterno Y me entiendo lo que es eterno Música Y me entiendo lo que es eterno Y luego vienes a buscarme Vamos a dar una puerta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una puerta al cielo Para ver lo que es eterno Y me entiendo lo que es eterno Vamos a dar una puerta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una puerta al cielo Y me entiendo lo que es eterno Y me entiendo lo que es eterno Y me entiendo lo que es eterno Gracias por ver el video Gracias por ver el video